¿Qué significa cargar en los hombros la responsabilidad del mayor órgano o institución colegiada de la Iglesia Católica en los momentos actuales? Conversamos con Monseñor Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, aquí en Sacro y Profano. Monseñor Rogelio Cabrera López es arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el Trienio 2018-2021. Nació en Santa Catarina, Guanajuato en 1951. Fue nombrado obispo en Tacámbaro por Juan Pablo II en 1996. En 2001 fue nombrado obispo de Tapachula. En 2004, obispo de Tuxela Gutiérrez. Y en 2006 fue designado arzobispo de la misma diócesis y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Mexicana en el Trienio del 2009 al 2012. El 3 de octubre del 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Monterrey. Monseñor Rogelio Cabrera es considerado un arzobispo cercano al Papa Francisco con quien tiene contacto frecuente. Realizó sus estudios de filosofía en el Seminario de Querétaro 1961-1969. Terminó su formación teológica en Roma y obtuvo la licenciatura en teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Más tarde obtuvo la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico en Roma. Fue ordenado sacerdote en la parroquia de Santa Catarina Guanajuato en 1978. Además del español y de las lenguas clásicas, habla inglés, italiano y francés. Muchas gracias, don Rogelio, por estar acá con nosotros, conversando, compartir su experiencia. Usted como presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, nada sencillo, tarea nada sencilla, que comparte con el trabajo de la arquidiócesis de la segunda gran ciudad que tiene el país. De entrada, creo que es una pregunta obligada. ¿Cómo ve el presidente de la SEM este tema que en los últimos meses, años, ha rondado mucho, que es el tema de la relación entre la Iglesia y el Estado? Creo yo que tenemos un pasado adecuado desde el Concilio Vaticano II, en el que no solamente es conveniente, sino es obligada, una relación sana, una cercanía distante, pero siempre muy puntual. Nosotros debemos dialogar en aquellos asuntos que nos preocupan mutuamente, pero también sabemos que estamos bajo obediencia. Nosotros no somos la autoridad del país. También obedecemos nuestras leyes, obedecemos a nuestro presidente de la República. No es la teoría de las dos coronas o de las dos espadas. La Iglesia sabe dónde está y cómo debe de hacerlo. Creo yo que la relación es obligada y es por bien de la sociedad. Ahora, uno de los temas más importantes es el fin de los monopolios, a nivel económico, mediático y religioso también. Y por su experiencia, pues ha pasado por diferentes escenarios, desde la zona del centro del país, en Michoacán, se fue hasta el extremo en Tapachula, con grandes carencias, uno de los puertos, digamos, de tránsito muy fuertes que tiene el país, Tuxtla Gutiérrez y ahora Monterrey, una ciudad cosmopolita. ¿Cómo, en su experiencia, manejar esta diversidad, esta capacidad que tenemos de diferentes escenarios y convivir al mismo tiempo en una identidad? ¿Cuál es el papel de la Iglesia frente a este mosaico? Yo creo que lo primero es que tenemos que olvidarnos un poco de los números, porque cuando uno dice soy mayoría, uno se cree con derechos de aplastar. Creo que la Iglesia, independientemente de números, está obligada a aceptar y a dialogar con todos y entender que uno es en un país plural, que los mismos católicos son muy plurales. Hay de quien acepta el todo que se presenta a la Iglesia y quien dice, este punto no lo comparto, no lo vivo, no lo acepto. Entonces, creo que aquí está en este manejo de la pluralidad y de las minorías que tenemos que dialogar y respetarnos mucho, porque ya no es posible ser un monolito, ya no se puede una Iglesia en la que todos obedecen y dicen, sí, hoy creo que gracias a Dios tenemos una sociedad pensante, una sociedad que siente y una sociedad que decide, y esto no lo podemos quitar. Por eso el Papa ha puesto una palabra por delante, que es la sinodalidad, la capacidad de caminar con otros que piensan distinto o que piensan igual, pero que en último término tenemos que caminar juntos. La sinodalidad es esta conciencia de que yo no soy único, que yo no soy la autoridad, que estamos en un plano más horizontal. La verticalidad creo yo que ya la Iglesia sabe que no funciona. Recuperamos lo que era la Iglesia primitiva, todos en torno a la misma mesa, todos en torno a los mismos ideales. Quizá uno de los aspectos importantes de lo que usted acaba de decir es la no imposición, aceptando la diversidad, la pluralidad. El tema que durante muchos años, y es uno de los temas de algunas iglesias pentecostales, es que quieren imponer su visión al conjunto de la sociedad, cuando, si mal no entiendo, usted lo que busca es dialogar con esa diversidad. Efectivamente, ya el Papa Benedicto dijo que el cristianismo funciona por atracción, no por imposición. Tú tienes que presentar aquello que te convence, sobre todo nosotros presentamos a una figura que es Jesucristo y cada persona puede decir sí o no, me adhiero en esta medida, me alejo de este modo, pero es muy importante respetarnos. El cristianismo ha sido siempre una religión de libertad, decir sí o no, cada uno asume su propia responsabilidad. Y creo que esta es una cosa muy, muy a todo dar, que me gusta de nuestro catolicismo. Es que tú dices sí o no. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos conversando con el señor Rogelio Cabrera. Él es el presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano y estamos conversando en torno a temas actuales, vigentes en la vida de las creencias y de la propia iglesia. Usted está en sacro y profano. Regresamos, estamos conversando con el señor Rogelio Cabrera, presidente de la conferencia del Episcopado Mexicano y uno de los temas quizá más impactantes de la visita del Papa Francisco a México en 2016 fue ese mensaje en catedral, donde para muchos leyó la cartilla, se puso firme, incluso en algunos momentos dijo déjenme improvisar y dio, diríamos en el argot caña y caña dura. ¿Cómo caló ese mensaje del Papa entre los obispos que algunos de ellos se les vio en las cámaras como atónitos diciendo qué está pasando acá? Mira, todas las verdades son sorpresivas. Al principio uno se pregunta qué bien que lo dijo, pero también hay que preguntarse para qué lo dijo. Y creo que logramos al final capturar muy bien su pensamiento que ahora se plasma en el proyecto global de pastoral. El Papa nos dijo cosas muy ciertas, por ejemplo, nada en lo oscurito. Y esto tiene que ver con todo lo que vive la iglesia. Un pensamiento claro, no doble, una actitud sincera, una actitud honorable con la gente. Nada de negociar el mal ni negociar favores para la iglesia. Gracias a Dios nos saca de esa mentalidad de privilegio. Una iglesia privilegiada ya no puede ser. El Papa nos ha pedido tener siempre todo en la transparencia. Es un momento en que la sociedad exige visibilidad. Fíjese, Monseñor, fue un mensaje largo, cuatro mil setecientas palabras, de los más largos que ha dicho en sus diferentes viajes. Y me quedo con uno de los comentarios más fuertes cuando dice, y a usted ya lo retomó, dice, sean, por lo tanto, obispos de mirada limpia, de alma transparente, de rostro luminoso. No le tengan miedo a la transparencia. La iglesia no necesita de la oscuridad para trabajar. Vigilen para que sus miradas no se cubran de las penumbras de la niebla de la mundanidad. No se dejen corromper por el materialismo trivial ni por las ilusiones seductoras de los acuerdos debajo de la mesa. No pongan su confianza en los carros y caballos de los faraones actuales, porque nuestra fuerza es la columna del fuego. Palabras fuertes. Yo quisiera preguntarle, Monseñor, muchos obispos, curas, clérigos vivieron en una zona de confort o viven todavía en la zona de confort, los arreglos con el poder, los privilegios, etcétera. Y esto choca con la visión de Francisco. Creo que es una exigencia que debe ser escuchada y que debe ser puesta en práctica. Hay cosas que no pueden esperar. La gente nos está pidiendo esta mirada limpia, esta actitud honesta de no buscar privilegios. Ya pasaron esos tiempos de querer tener dinero, de querer tener lujos. Creo yo que estamos llamados a una vida más serena, a una vida más congruente, a una vida más pobre, en una palabra. El pueblo tiene razón en enojarse si me ve a mí en un cocho de lujo. Tiene razón en molestarse. Creo yo que hoy tenemos que hacerle caso a Dios que nos habla también a través de la gente. Y también el Papa fue muy, digamos, cuestionador en términos a la unidad. En algún momento dijo, si se han de pelear, peleense como hombres. Y todo el mundo se quedó así, como hombres de Dios. Lo arregló, ¿no? Es decir, las rencillas. Habla no solamente de una unidad, sino también de una pastoralidad. Es decir, la iglesia y los obispos tienen que ir al encuentro con la gente realmente existente. Creo que la frase que se ha acuñado, que es una iglesia de puertas abiertas y en salida, tiene estas consecuencias. Primero tenemos que dialogar y no tener miedo al conflicto. Pensamos distinto, hay que poner las cosas en orden. Pero también dispuestos a la misión. Tenemos que ser una iglesia itinerante, que no se pone en un lugar inmovible, sino que está dispuesta a salir a todo. Por eso el Papa dice, vayan a la periferia. Un obispo tiene que ir a las periferias geográficas, pero también existenciales. Hoy la gente nos necesita presentes. Y más en estas ciudades que crecen más y más. Hoy la pastoral de las grandes ciudades se convierte en un grande desafío para la iglesia. Tenemos que tener sacerdotes en todas las zonas más retiradas de la ciudad. Un servidor ha tenido que fundar cerca de 40 nuevas parroquias en las periferias de Monterrey. Y otro de los temas centrales que el Papa plantea es el tema de la autorreferencialidad y del clericalismo. Es decir, él dice, hay que romper esto. La iglesia no es el ombligo del mundo, pero también nuestros códigos que a veces se absolutizan como válidos para toda la sociedad. Creo yo que ya no hay tiempo de volver a eso. La gente ya no nos tiene en el centro. Tenemos que entender esto. Ya el clericalismo queda en una actitud trasnochada y que no tiene ninguna figencia. Es una imaginación de un sacerdote creer que está en el centro de todo. Eso ya no es. Ya hemos sido enviados a la periferia y a la periferia también del pensamiento y del sentimiento de la gente. Creo yo que el clericalismo ya pasó, querámoslo o no. Gracias a Dios. Monseñor, con todo respeto, ¿eso lo piensa usted y lo piensan los obispos en su conjunto? A lo mejor alguno todavía no, pero ya lo tenemos en la cara. El que no lo quiere ver, pues ya es que está ciego, porque hoy la sociedad ya no nos quiere como autoridades implacables. Nos quiere como hermanos y como amigos. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con don Rogelio Cabrera, presidente de la Conferencia del Episcopado, sobre temas del devenir y el momento actual de la Iglesia Católica. Regresamos después de una pausa y usted está, por supuesto, aquí en Sacro y Profano. Regresamos, estamos en Sacro y Profano, conversando con don Rogelio Cabrera. Él es el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano y una persona muy identificada con el pensamiento del Papa Francisco, aunque tengo entendido que usted lleva más de 23 años como obispo y que fue, digamos, promovido, entre comillas, por Juan Pablo II, bajo la Prillone. Ya han pasado varios nuncios, varios papas y usted sigue con toda la experiencia que se nota en leguas, tiene usted. En Roma se acaba de escribir un libro que hizo Marco Politti, que es un vaticanista. Marco Politti acaba de editar un libro que se llama La Soledad del Papa y lo subtitula Un Papa Profético bajo una Iglesia en Tempestad. Y hace también poco Nicolás Cenes, colaborador del periódico católico La Croix en París, también acaba de escribir otro libro titulado Estados Unidos quiere destituir al Papa. Y hay muchas teorías de conspiraciones de grupos conservadores que quieren minar las reformas del Papa. No les gusta el acento más pastoral de Francisco. Y desde el poder norteamericano, Bain, hasta conspiradores europeos, grupos de ultraderecha, quieren incluso sustituir al Papa. ¿Usted cómo ve realmente estas conspiraciones son reales en la vida de la Iglesia? Por lo menos yo no tengo memoria de esto, incluso de ataques mediáticos hacia un pontífice. De que hay intentos y de que hay todo un lenguaje agresivo contra el Papa, pues vas a entrar a las redes sociales para comprobarlo. Y también como algunos obispos, sobre todo que ya son eméritos, se ponen en contra de los proyectos que el Papa tiene, sobre todo cuando abordan temas sociales. Por ejemplo, ahorita se acerca el sínodo del Amazonas y han dicho que eso no tiene nada que ver con la vida de la Iglesia y su pastoral. Cosa totalmente alejada de una sana teología. Creo yo que lo que hace falta es mayor visibilidad de aquellos que estamos en comunión con el Papa. Porque siempre el que se opone tiene más visibilidad e impacta más lo que dice. Pero creo yo que en general los fieles, la multitud de los fieles están con el Papa y también creo yo que la inmensa mayoría de obispos y de sacerdotes compartimos con él este proyecto misionero que mira hacia adelante. Es cierto que a veces nuestras inercias no nos permiten ponernos al día en lo que el Papa nos propone, pero vemos siempre con buenos ojos. El CELAM, que es el organismo que aglutina América Latina, está muy al pendiente de apoyar al Papa. De hecho, comenzamos una transformación del CELAM precisamente para quedar evidenciado el tema de comunión y de sinodalidad. Y el Consejo de Presidencia del CELAM iremos a visitar al Papa muy pronto para hacerle ver también nuestros puntos de vista, nuestra adhesión y cómo compartimos sus proyectos pastorales. Sobre estas teorías conspirativas, este poder económico norteamericano que no ve la actitud del Papa hacia el medio ambiente, que va más allá del medio ambiente sin una crítica al consumismo, al tipo de civilización que estamos desarrollando, el neoliberalismo, como usted quiera llamarlo. ¿Usted considera que hay que tomar cartas en el asunto? ¿Que sí puede ser preocupante? Mira, todo pensamiento teológico tiene consecuencias sociales. A lo largo de la historia, por eso ha habido tantas crisis teológico-sociales. Y este momento no está lejos de ello. El tema de migrantes, el tema de las democracias, el tema de las libertades personales y grupales ponen en un escenario muy difícil a todos, especialmente a la iglesia, cuando a través del Papa quiere dar una orientación. Creo yo que sí hay gente que se opone. Hay gente que no quiere que el proyecto del Papa siga adelante porque consideran que es destructivo del estatus quo, pero creo yo que la fidelidad a la tradición teológica de la iglesia y más la fidelidad al evangelio está muy clara en el Papa Francisco. No hay nada que reprochar ni teológicamente ni pastoralmente. Y el pueblo que sabe tener sentido también de fe, está con él. Otro aspecto, Marco Politi en este libro, La Soledad del Papa, reprocha un poco a América Latina, es decir, tienen un Papa latinoamericano, ¿no? Y lo percibo solo, ¿no? Está luchando de manera sola. Yo le pregunto finalmente, monseo Cabrera, como presidente de la conferencia, ¿qué hacer para apoyar a Francisco? Es decir, ¿o qué puede hacer la iglesia mexicana, qué puede hacer el presidente de la conferencia del episcopado en apoyar y no dejar solo en esta lucha tensa que está liberando el Papa Francisco? Estábamos muy tranquilos porque nuestra actitud era de mucha apertura y de satisfacción, muy contentos, digamos, hasta absortos por el proyecto que lleva el Papa, pero yo creo que es tiempo también de una cierta apología. También tiene que defenderse el proyecto de la iglesia, porque no es solo del Papa, es de la iglesia. Con Francisco, mientras Dios le conceda vida y queremos que se alarga, pero en un futuro la iglesia no puede ir para atrás. La iglesia, una vez que inicia un peregrinaje, ya no va para atrás. La iglesia sabe que tiene que responder a esta problemática, a esta nueva cultura y lo tendrá que hacer como siempre lo ha hecho, con atrevimiento y sabiendo despojarse de lo que ya no necesita y mirar hacia adelante. Creo que hace falta que sobre todo los obispos y los sacerdotes de América Latina seamos muy claros en nuestra comunión con él. Yo le agradezco mucho. Finalmente, quisiera preguntarle, ¿usted es optimista sobre el futuro de la iglesia? A pesar de los pesares, a pesar de las caídas del número de católicos, de ciertas divisiones de estos nuevos proyectos de un Papa que causa polémica y de grandes desafíos que presenta la iglesia católica. Sí, soy optimista, no tengo una mirada caótica y destructiva. Sé que ahora tenemos mayores desafíos, pero ya no podemos querer repetir el pasado. Tenemos que ensayar creativamente un nuevo modo de vivir en la iglesia y esto siempre es esperanzador porque también los fieles tienen mucha creatividad porque tienen grande espiritualidad. Creo yo que nadie puede decir lo alto quedó atrás. Ya no se puede decir el pasado fue mejor. El futuro siempre será mejor. Con esto nos quedamos. El futuro siempre será mejor. Yo quiero agradecerle mucho su presencia, su reflexión y, por supuesto, vamos a seguir muy atentos de este devenir que tiene la iglesia en este momento del país, en este momento de la iglesia universal, aquí en Sacro y Profano. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana. Gracias por ver el video.